Y en el Auto Show de Guayaquil, Maveza presentó los modelos Citroën, vehículos ideales para carga y pasajeros, además del lanzamiento de RIDARA, camioneta 100% eléctrica, así que tenemos una nota al respecto. En el Auto Show de Guayaquil 2024, Grupo Maveza presentó vehículos ideales tanto para el transporte de pasajeros como de carga, destacando las Berlingo Citroën, diseñadas para la eficiencia y versatilidad, y la nueva camioneta 100% eléctrica RIDARA, que representa una evolución en movilidad sostenible. La Citroën Berlingo Bang está diseñada para transportar cargas de hasta 1000 kilogramos, equipado con un motor 1.6 turbodiesel, ofrece bajo consumo de combustible y reduce las emisiones de gases, contribuyendo a un ambiente más limpio. Su diseño versátil y eso la hace perfecta para cualquier tipo de negocio, mientras que la Berlingo Multispace, para el transporte de pasajeros, está diseñada para brindar la mejor experiencia en confort y seguridad. Gracias al concepto Citroën Advanced Comfort, los 7 pasajeros disfrutan de un espacio perfectamente diseñado, distribuido en 3 filas, con un motor 1.6 turbodiesel de 90 caballos de fuerza y una caja manual de 5 velocidades. Este vehículo se destaca por su potencia, seguridad y confort, en tanto que RIDARA es la nueva camioneta 100% eléctrica, que conjuga seguridad, tecnología a bordo y confort para los conductores y pasajeros de sus vehículos, del planeta y la comunidad, que se beneficia de estas tecnologías que preservan el ambiente y con ello el futuro de las próximas generaciones. Esta apuesta de la compañía no responde solo al lado comercial, sino a un compromiso con el medio ambiente y su responsabilidad social empresarial.